Solo, solo, solo para ti Está ¿Para dónde se van los premios? Vamos a ver, la palma, la palma Que suene esa manito, venga Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío quiero un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de los seres de piel Parece que ahora siente en mí ¿Cómo dice? Que te he perdido para siempre Y como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo nada Vivir sin ti ¿Quién se la sabe? Lejos de ti ¿Se la sabe? Muy amor ¡Y cantamos! Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Amor Vamos a regalar el disco A ver Para los bailadores Venga mi señora por acá Venga, venga Ya se van los premios para los fans que están allá también Para las niñas Vengan acá adelante ¿Qué? Venga hasta acá al frente Venga, venga Que suelen las manitos Y desde esa noche nunca más voy a reír Llevo dentro el castigo de no ser desfiel Parece que ahora te entendí Que te he perdido para siempre ¡Cantamos! Ay, cómo te digo que me enseñes a vivir Y cada noche me muero de recordar ¿Qué cosa? Tu gran amor Dice adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti A ver si se vienen para acá Venga para acá Venga, venga Acá, venga Vengan acá ¡Cantamos fuerte! Lejos de ti Voy a morir ¿Ustedes? ¿No se escucha? Por allá Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo veré Vivir sin ti Amor No les sale a quien se alegre A ver Por acá Vamos a darles a ellos ¿Ok? Y las palmas que suelen Pa, pa Yo creo que las palmas arriba A ver La gente que está al fondo ¿Qué pasó? Vamos, regáleme las manitos Pa, pa, pa Por acá Por acá las anitas A ver, aplaudan Para que se calienten ¿Ok? Pa, pa, pa Vamos a bailar Vamos a bailar En esta noche Vamos Quiero ver dónde están Las candidatas Las barritas Dónde están las barras A ver Vamos, vamos a bailar Hoy Higo que ayer Estoy aquí Frente al aire Esperando por ti No tardes más Por favor Que no me desespero Sin ti Sabes bien Corazón Lo que significas En mí Que también por ti Comenzarán ¡No hay mucho! Que vivo pendiente de ti Y sin rezar No soy feliz Sabes bien Que significas En mí Corazón Ven a mí Yo me desespero Por ti ¡Vamos, fuerte! Ahí dice Que como te quiero Tanto ¡Vamos, escucho! Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¡Vamos, fuerte! Y si es así Déjalo ir Me he hechizado Y he embrujado Por ti ¡Vamos, grande! ¡Fuerte! No me rompas Este embrujo Mujer Quédate por siempre Junto a mí ¡Vamos, fuerte! Y si es así Déjalo ir Me he hechizado Y embrujado Por ti ¡Vamos, grande! Soy feliz No me rompas Este embrujo Mujer Quédate por siempre Junto a mí Quédate por siempre 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 Quédate por siempre